En medio de un sombrado clima, por la imagen de Salvador Corrales Corrales, mejor recordado como el Plumitas, trabajadores del Sindicato de Agua de Hermosillo reeligieron a Rosa Isela Martínez Espinosa para continuar ocupando su cargo como Secretaria General del Gremio por el periodo 2012 al 2015. Sí, mira, en días pasados, el día jueves específicamente, llevamos a cabo la elección del Comité Ejecutivo del Sindicato de Agua de Hermosillo por el periodo 2012-2015 en el cual participamos. Yo la verdad me siento muy contenta, muy satisfecha porque llevamos a cabo un proceso histórico dentro del sindicato por la democracia, el ejercicio de democracia con la que se llevó a cabo este proceso donde abrimos la participación a todo mundo, a todos los trabajadores, en la cual se salieron seis, cinco planillas, en la que todo mundo participó de manera abierta y cada trabajador pudo emitir su voto en un proceso de elección secreto. El ejercicio se llevó a cabo el pasado jueves 29 de marzo en el cual participaron 590 de 670 trabajadores del organismo ganando la representación de Rosa Isela con 247 votos, siendo esta cifra más del doble de sufragios en comparación a la segunda opción de las cinco planillas que se apuntaron, comentando Rosa Isela Martínez que durante el proceso se obtuvo conocimiento de que personas allegadas a El Plumitas tenían injerencias en tres de las planillas, por lo cual Rosa Isela Martínez recordó que aún continúa la demanda contra Salvador Corrales Corrales por un desfalco de al menos 50 millones de pesos de las arcas del sindicato y en espera de que las autoridades le retomen interés. Arturo Salcido González para Unirradionoticias.com